Hola hola chicas, el día de hoy les quiero mostrar nuestro pincel Kolinsky de la línea de GC del número 10 es un pincel que viene en color negro chicas, está muy padre vean, viene decorado con algunas perlitas y vean nuestro pincel y sus hermosas cerdas, está muy lindo, es totalmente natural y Kolinsky chicas no lo olviden, es de la línea de GC, pincel Kolinsky en color negro del número 10